Ahí está, gracias. Yo soy Chira Guzmán, soy una ciudadana, estaba de luto, mi papito se acaba de ir el 21 de marzo, él es del Escuadrón 201, el ejemplo y todo lo que él me ha dado me ha llenado de fuerza, de orgullo, estaba con mi dolor. Y al empezar a ver a la senadora Xochitl Galvez, que no tenía el gusto de conocer hasta hoy, me inspiró, me parece que lo que dice es congruente con lo que ha hecho, con lo que quiere hacer, creo que me inspiró tanto que dije, yo voy, yo quiero conocerla, y aquí estoy porque quise, porque quiero a un México mejor. Entonces no es militante del PAN, viene por esta... No, no es militante de nada, viene por ganas de conocerla, y no tengo ninguna preferencia de partidos, ni antipartidos, ni nada, simplemente tengo ganas de que las cosas sean diferentes y mejores para nuestro México tan hermoso. ¿Y vio a los otros aspirantes o nada más a Xochitl? Hasta Gril me abrazó cuando salió, íbamos llegando, lo veo, y entonces me dice, sí, aquí estoy. Digo, señor, yo sé que va a ser lo mejor para México, porque necesitamos a todos, y para apoyar a Xochitl en la CLD. ¡Claro! Dijo, vamos a hacerlo, vamos a estar juntos, vamos juntos. Entonces sí la ve como la mejor candidata para representar al frente. Fíjate que me gusta mucho estudiar, he estado estudiando los perfiles, y me gusta Cril, y me gusta Enrique de la Madrid, y Federico. Enrique, 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 Enrique. Bueno, o sea, y me gusta de hoyos, pero lo que he sentido con Xochitl, ¿verdad? Me sacó de la cama y de mi dolor para transformar mi duelo, porque yo amaba a mis papás y siempre estuve con ellos, pendiente de ellos, y ya se me fueron ahorita. Entonces me voy a inscribir, ya me inscribí para voluntarias, porque me pareció muy interesante su manera de pensar, y su congruencia con lo que ha hecho. Entonces, a mí, ahora sí que a mí no me vengan con que vamos a hacer... Yo vi, he estado estudiando, y todos ellos me gustan, y siento que si la apoyan, uy, sería lo máximo, porque ella misma lo ha dicho, me quiero rodear, quiero trabajar con gente que sepa más que yo. Eso ya es maravilloso, necesitamos terminar con la ineptidión. Eso. 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 Eso.